A ver quién agarraron, Liming y Morales cabrón. Trall está difícil, pero no sé, Mask's Ultra el que se para. Sí. Una regla que pudiéramos hacer es agarrar que los AI sean los mismos para los dos equipos. Eh, podría ser. Para otras versiones. Pues ahorita casi, casi fue, nada más porque Omar no quiso que fuera de la máquina. Veamos. ¿Te llevas a la vaca, Tico, o a Morales? Yo me quedé en medio. Me llevaría a la vaca en todo caso. Ok. Entonces, Mura, llévate a la Morales en tu carril. Vamos a dar click a esta cosa. Pícale G y pícale la vaca. G y sobre el personaje. Ahí está. Yo estoy que seguro que me va a tocar Swift. Se va a querer venir en medio, estoy que seguro. No. Solo agarre los ojos a Bron. Y... Ah, miren que les dije, si claro Morale No, Morale, sale ahí Morale, no 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 Oh no, me movieron, auxilio No, ahí se queda, se queda atrás Oh mira que feo, que feo está pasando Morale, diablo Hay tres arriba Ok Son la compu defendiendo Bullying a la compu Si, este, Swiffer se subió, quiere matar a la compu Decidieron, decidieron a, con que no hay reglas de no tecar compus, la mataré entonces Iremos todos contra ella Voy arriba Ven Morales Bien Nice Bien Ahí está Yo también lo voy Me quedo en medio Vamos fiel compañero de TC Tan confiable Gran, fiel y confiable compañero de TC Están todos aquí ¿En serio? Hay cuatro Voy para arriba Quédate ahí, quédate ahí, ya voy Sí, ok O avancen abajo Aquí me quedo detrás de la puerta Sí, avancen un saludo Ah, no, mira aquí está el tribunal Uy Sí, no, ya qué Ya qué, ya no viniste Ya nos mataron, ya qué Van a matar a la vaca a la mitad Ah, vaca muere, vaca No, vaquita, no Vale, la vaca tiene buen escape Sí Mira, oh, mató a diablo Oh, qué bueno ¿Quién la vaca se le echó? Sí, la vaca mató a diablo 4 contra 1 4 kill MVP MVP ¿Quién la vaca? El medio se hace que sube algún Ok Ahorita van Ahorita siguen en medio Aparte lo mató en medio de todo Yo veo bien bueno Sí Ok, ya estoy cerca del tributo Vamos todos chicos Voy volando Ahí ya le llamamos Bien Ok Siempre le falla la farmeada a Swift Que es que quiere matar mucho Sí Arriba hay uno Ahí estaba ahí Ahí estaba ahí Yo agarré al mercenario No, pero los demás Los del equipo contrario No hay nadie Yo agarré A ver Hola mercenario No Ok, los agarré No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué te explicaste? Creen que están a salvo ahí Ajá Ya entré, ya me salvé Para abajo Lo voy a ir Ok Uy, para ahí Un campamento me han agarrado Acabo de agarrar un campamento yo Que voy a estar empujando ahí También en top hay uno No No Diablo está muerto Eh, este está muerto Muerto Vamos a agarrar al boss Ah, no, no No, bueno Hacemos Si está Hola Ok Empujemos Voy por abajo Voy por abajo Y Que Retira táctica Morales ya no tiene mana Estás tirado Voy a tomar un poco de líquido Y regreso Llevamos 4 niveles de arriba Uy sería una pena que mal man se muriera Llevamos 4 niveles de arriba Man's gotta do what a man's gotta do Keep destroying Man we are good Whatever it takes Ok vamos por el tributo No nos cagamos Defendos menos Ok Voy Voy Yo creo que lo agarro solo Si Iré a agarrar unos escenarios Agarremos boss de aquí De top Ok Tengo ultimo por si vienen por aquí a ver si frego Si Yo también Tengo ultimi Tengo que entrar con el boss Si, vamos a seguirlo No 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 Bien GG Este es el que voy a subir interno Jajaja